Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas Si que hay un cielo azul en tu oscura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Isla del Encanto, Isla del Encanto Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueña Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga hacia la islita, no importa donde voy a la tierra bendita Mi pensamiento, mi pensamiento, vuela Donde quiera que yo vaya, allí estarás mi Puerto Rico Me aísla de mis amores y de la bendito Donde quiera que me encuentre, yo siempre seré Puerto Rico Hay hasta en China, en Francia o en la luna, y otra como tú, ninguna Ya no puedo ocultar el orgullo que siento